Chico, agrega uno No, no, para, para Esto se va pasando Si, bueno, por eso te digo Si, pero si me permite que le ponga No, bueno, pero Diego le pongo un poquito Y al lado lo contiene, tú, ¿siste? La cosa, ahí lo está quedando todo ¿Qué quiere? ¿Le saco? Se lo cae y me está quedando ¿Qué decidió hacer la sábado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo dije en el bosque No se llora en la boca Siento el lugar equivocado, chico Pero ese está bueno el lugar Sí, mirando los rimbolinos Acá está claro Pero escucha, cuando La pastilla está cruda Oh, Dios de mí, pero escucha Cuando decimos, hace la sábado, acá ¿Quién dijo Que el viento venía? Que el viento hacía loco Bueno, pero que se le falta Para que me deje mi carga, vale, si ya te estoy empezando en el medio del viento ¿Quién se chupó el dedo para saber dónde viene el viento? No es nada, es cierto, yo ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Le pongo o le saco? No, ¿sabes qué? Hace lo que vos quieras No, agarra, ahí te dejo Te dejo, no Ves, a la mierda Y te digo, no, no llego, toco las Tira la mierda y la No, 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 no Tira la mierda, tira la partida, haz lo que quieras No, vamos a comer ¿De qué? ¿Te cansaste? Haz lo que quieras, tal vez lo que hicieras acá, de antes, solo te dan y me dan lo mismo, si cómo no Abrígale, agrígale Le agrego ahí